Chicos, ¿cómo están? Después de tiempo conectados en el muro de Faze Bueno, en este caso en el U2 Quiero hoy día explicarles tres cosas Bueno, cuatro, me han estado preguntando Uno, ¿cómo hacen para controlar esto? ¿Cómo hacen que yo controlo todo esto? Lo apago, lo enciendo Simple En este momento está parpadeando mi WAH Sí, porque es WAH porque lo demás tiene otro color El rojo es WAH Cuando yo presiono esta parte del pedal No pasa nada Pero cuando presiono un poco más fuerte de lo normal Dejo de parpadear Quiere decir que se ha convertido en WAH WAH Listo ¿Cómo se obtiene eso? Sencillo Presionan fuerte en este lado Y lo apagan O sea, pisan con la punta un poco más fuerte En la punta del pie Y se apaga, simple Nada más A veces hay que ponerle un poquito más de De... A ese material corospum o microporoso O ese material en el que se hacen las... Las sandalias para... Para piscina Esos... Esos calzados Le ponen un poco más ¿Por qué? Porque a veces Estás controlando el WAH Estás en lo mejor Tú solo Estás soleando Y pisaste muy fuerte y se te apaga Y perdiste el efecto Entonces a veces es darle una ligera laminilla más Para ayudarlo Yo no le he puesto mucho Yo ya lo conozco el pedal Ya sé hasta dónde Pero varias veces me ha pasado que estoy soleando Y WAH me quedé sin WAH Entonces, ya saben Si quieren La apaga Presiona fuerte Y lo graban Y así como lo han dejado Se queda grabado Ahora, si el pedal Quieren ustedes controlar el trémolo Primero buscan el trémolo Acá en la lista Dónde está el trémolo El F5 Entonces estamos ahí El control del F5 es la velocidad del trémolo Más rápido Más largo Más subir volumen Si ustedes quieren que se quede así como está Se quede así como está Si ustedes quieren controlarlo con el pedal Presionan esto durante unos segundos Y listo Ya lo controla Está lento Bueno, si no quieren Simplemente lo dejan en volumen Otra cosa más Que este trémolo tiene parámetros Nos ponemos en los parámetros Que es la perilla que sigue Parámetro 1 ¿Qué hace? Primero, para antes de moverlo Averiguen en qué número está El 43 ¿Qué hace esto? No siento Voy a regresar Voy a moverlo un poco más Ya ¿Qué hace? Es el volumen Del trémolo ¿Ven? Entonces se dan cuenta Que también suena mi guitarra Suena mi guitarra Y el trémolo juntos Entonces se pone en el parámetro 2 Y este controla mi sonido de guitarra Ahora solo está el trémolo ¿Ven? Ahora si yo dejo el volumen de mi guitarra Sonaría Sin guitarra original Sonaría Y para que sientan el cambio Bueno, voy a ponerme acá Voy a asignarlo Y listo Listo Ese es con el trémolo Ahí tiene más cosas Por ahora voy a apagarlo Al apagar el trémolo se apaga esto ¿Cómo lo prendo? Presionándolo de nuevo ¿Ven? Se prendió Se apaga con eso Presiona fuerte Se apaga Es como si presionaras estos dos juntos Pero se prende con eso mismo Me refiero ya cuando has grabado el patch Lo controlas con eso O sea, si se apaga Así se prende Estás tocando Adquieres el efecto Lo pisas fuerte Bien fuerte Y listo Ahora, tal como lo dejan Se graba Mira la velocidad Vamos a grabar Grabar Listo Grabar en el patch 1 Entonces cuando nos movemos Estamos en el patch 2 Le pones el patch 1 Y se queda con la intensidad Que has tenido Ah, esto dirás Porque el pedal está levantado Vamos a pisarlo todo Cambiamos Pero el pedal está pisado al fondo Si tú mueves un poquito Se cambió todo Tienes que buscarlo de nuevo Algo así Funciona con el delay Vamos a anular esto Y vamonos a hacer el delay Delay vamos a usar el F5 Un momento por favor Ya, listo Tenemos el F5 Y en el F5 tenemos dos cosas La velocidad No, la velocidad Entonces la Vamos al delay F4 Si Ya No es serio de silencio Más rápido Entonces con esto de acá Cuando hablamos El volumen del Del eco Si le pones poquito No se siente Si le pones bastante Se siente Se siente bastante Así como esto de acá El pedal se controla El mismo efecto se controla Con el potenciómetro Puedes controlarlo con esto ¿Cómo? Simplemente Ya saben Presiona Se asigna Y listo Lo tiene Lo baja Y no pasa nada ¿Ven cómo se mueve? Ya Pero no quiero asignar esto Esta vez Esta vez me voy a ir al ¿Qué hace el P1? Presionamos acá Para ver los valores Y acá En qué Parámetro estamos Valores Parámetro Sin moverlo Si mueves acá Ya el valor se alteró Ya Entonces vemos Que hacemos En su máximo Esta es la velocidad La velocidad Es el tiempo En el que se demora En regresar tu eco Mientras más corto sea Puedes hacer más cosas Como Así Este es el efecto Que me gustó De Slave Eso se llama Slapback O sea Como un bajista Hace Digamos Un ejemplo En un slap Esto se lo hace solo Llega rápido Pero en fin Me encanta el helicóptero Bueno Eso Se encarga de la velocidad De llegada Entonces A mayor número Más distancia Sería loco Tocar eso No sale Tienes que buscar tu tempo Bueno en fin No me sé el tema Tampoco Sigamos Vamos al parámetro 2 Ya tengo la distancia Voy a darle el máximo Voy a ponerme El parámetro 2 ¿En qué número estará? Está en el 43 Entonces ahora sí Y acá la perilla Supuestamente está en el 9 En el 10 máximo Por eso te digo Que presionen primero esto Porque si no Si mueven acá Mueven un poquito Y ya se alteró Entonces no vas a ver En qué número está Esta es la regeneración Sigue sonando hasta que yo quiera Y va a seguir sonando así ¿Qué hago yo? Presiono acá Lo asigno Se asignó Lo bajo Y lo regreso Un ejemplo Un ejemplo Un ejemplo Solo subiendo Y bajando volumen Nomás Tocan Giran Y aumenten acá Y se queda el sonido Pero todo rápido Bueno No pueden seguir Haciendo streams Para sacar covers De YouTube Etcétera Etcétera Bueno Ya Y el tercer par Se encarga De la regeneración Y ocultar El sonido Con el tono Si bajas Se oculta totalmente Aunque el sonido Está ahí Si no que se oculta tan grave Y tan rápidamente Que no lo sientes Pero si lo subes Todo Va a permanecerse como queda Te aburres Y lo bajas No Pasó nada Así es como controlan Este detalle de acá Que es lo mejor De este pedal El pedal de expresión Me controla Puedes controlar Distorsiones Puedes controlar Velocidad de tiempo Velocidad de delay Y profundidad De ganancia Vamos a pagar En este momento Vamos a ponernos Parámetros Ahora Lo que me decían Este LE Es el volumen Del patch Ya Con este LE Controlas tú El volumen De todo tu patch Y tal como quede Acá Va a grabarse Lo ideal es que En todos tus Efectos Tus patches Tengas casi El mismo volumen Para que No se sientan Muchas subidas Y bajadas Al momento Que cambias Efectos Ya Ahora Con esto puedes Controlar Distorsión Si Con esto Puedes controlar Distorsión El que se posiciona El mismo es Casi siempre Ganancia Volumen Es una ganancia Porque al final Distorsión El patch Uno De todos Los parámetros De distorsión Siempre es Distorsión Volumen Este ya es Agudo Medios Y graves Pero en este caso Es volumen Estos son tipos Y eso pueden buscarlo Poco a poco Al oído Lo que me era importante Era el uso De este pedal Que no solo es volumen Ni no solo es guapo Puedes controlar Cualquier parámetro Ganancia Distorsión Ecualización Bueno Cualización Creo que no Pero puedes controlar Los demás Módulos Trémolos Detalles Polichorus Con eso mismo Puedes controlar El famoso pitch Que todo el mundo Me pide Cómo se hace La distorsión Primero Buscamos una distorsión Leve Puede ser Un D2 Ya Y puede ser Ya Una vez que lo tenemos Nos vamos Hacia Donde está el pitch Buscan acá Hasta el módulo 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 Buscan el pitch Acá dice F7 F7 Se busca Si giran esto ¿Qué pasa?